¿Qué es el voto? Salen muy malos para gobernar, lo vemos en presidentes municipales, lo vemos en diputados, lo vemos en gobernadores, pero ¿qué pasa? Que es gente sin experiencia, que es gente con exceso de verbo, que no gobiernan con la izquierda, es gente que ha tenido la oportunidad de llegar a hacer el cambio y han decepcionado. Entonces yo no creo que la gente vuelva a caer otra vez en este error, yo creo que Morena jugó con la sociedad que estaba harta y ávida de un cambio. Y la sociedad hoy está decepcionada porque ese cambio no llegó, que venimos con esta inercia, con partidos de gran renombre como es Acción Nacional, como es el PRI, que muchos dirán, oye, pero pusieran el agua y el aceite. Pues sí, pero los errores de la actual administración y la necesidad de sacar a Morena nos ha unido.